Como un hecho inédito y a unas horas de la renovación de las alcaldías del estado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la anulidad de la elección en cinco municipios poblanos, por lo que este lunes 15 de octubre en Santa Claro, Coyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepe Ojuma, Cañada Morelos y Aguazotepec no habrá presidentes municipales. En Mazapiltepec de Juárez se anuló el proceso porque se afectó el 20% de los paquetes electorales, mientras que en Cañada Morelos, Aguazotepec, Tepe Ojuma y Santa Claro, Coyucan se rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales. Después de esta resolución, este domingo en sesión nocturna, el Congreso del Estado recibió los oficios de nulidad de la elección de dichos municipios. Pasaron análisis en la Comisión de Gobernación, en donde se designaron los consejos municipales, quienes son los que van a tomar las riendas de los ayuntamientos, en tanto se repiten los comicios y así se votó en el Pleno. 37 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. Aprobado en todos sus términos el dictamen con minuta de decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias de miembros del Honorable Ayuntamiento de los municipios de Tepe Ojuma, Aguazotepec, Ocoyucan, Cañada Morelos y Mazapiltepec. Envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado. Notifíquese la presente resolución en los términos acordados. Será en los próximos días cuando el Congreso del Estado sesione y determine las fechas de las nuevas elecciones en estos cinco municipios. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.